es mi yerno quiere meterse en mi cama. Y bueno, como le comentaba, Diana jura que pues nunca hizo nada para que Jorge tratara de conquistarla. ¿Están listos para conocer la historia? No pierdan detalle que está bastante buena y como siempre, vamos a aprender de todo aquí. Adelante, señor Tobar, vámonos. Mi yerno me está faltando al respeto. Piensa que me voy a fijar en él. Yo sé que mi suegra siente lo mismo por mí, pero tienen miedo al qué dirán. Mi cuñado está jugando con fuego y cree que se va a meter con mi mamá. Mi hija es una rescadada, resbalosa, sinvergüenza. Mira que se una arrastrada con el marido de su hija. Bienvenida, mujer. ¿Cómo estás? Muy mal, Rocío. Muy molesta. Ay, Dios. Muy indignada. Demasiado. Es que sí está como que muy complicado todo. Demasiado, Rocío. Y sobre todo, malos entendidos, tu mamá que esté en tu contra. Dios mío. Bueno, mira, te presento a Irene Moreno, nuestra sexóloga. Mucho gusto. Y Mario Herrera, abogado. A ver, ¿por dónde quieres que empecemos? Mi hija estaba casada con Jorge hace siete años. Él es mucho mayor que ella. ¿Mucho mayor? Once años, Rocío. Ok. Once años. Yo sé que la edad no quiere decir que no puedan llevar una relación bien o estar felices. Pero crearon dos hijos. Crearon dos hijos. Uno de cuatro años y uno de seis años. Déjame decirte, Rocío, que yo no apruebo para nada lo que hizo mi hija. Se desapareció. Porque se desapareció y dejó a mis nietos, Rocío. ¿De qué? ¿De la noche a la mañana se fue? Se fue y no sabemos nada de ellos. ¿Pero qué? ¿Dejó una carta? No dejó nada. ¿Hagió? Nada. Nada. Se fue a Houston, Rocío. Se fue a Houston. ¿Pero a nadie le dijo nada? Solamente se está comunicando con una sobrina. Pero a nosotros nos bloqueó. ¿Y a Jorge, al papá de los niños? Tampoco. ¿A los niños tampoco? Nada. No. Nada. Se olvidó totalmente de sus hijos. Yo amo a mis nietos, Rocío. No tienes una idea cómo los amo. Y me duele verlos así. Yo fui una mujer que nunca me casé, Rocío. Mis hijos... Tengo dos hijos, Alejandro y Fátima. Son de diferente padre. Pero nunca necesité de un hombre para salir adelante, Rocío. Jamás. Y di todo por ellos. Tú tienes una cocina económica. Yo soy... Yo tengo una cocina económica, Rocío. Toda mi vida he trabajado. Toda mi vida para mantener a mis hijos, Rocío. A mí me da... De verdad, yo no puedo creer que mi hija haya tenido el corazón de dejar a sus hijos. Es que está bien complicado. Irene, imagínate nada más de la noche a la mañana. O sea, los niños se quedaron sin su mamá. Jorge, pues, sin su mujer. En el caso de Diana, sin su hija. Y la otra anda, efectivamente, en Houston. Este, aparentemente, se fue siguiendo a un hombre que planean vivir juntos. Bueno, no planean, ya están viviendo juntos. Y, pues, así como que borró ni cuenta nueva. O sea, reseteó su vida en México. Y tenía una llamada telefónica. Está en Estados Unidos. Sí, es poco usual. Aunque no, ¿verdad? Encontramos varios casos. Esto no quiere decir que las mujeres no hagan también este tipo de acciones como muchos hombres que se van y no vuelves a saber nada de ellos. Pero lo que nos damos cuenta, este fenómeno del Peter Pan masculino, también lo hay en mujeres. que no saben adquirir responsabilidades, que se sienten niñas eternas, que no les gustan los compromisos y que jamás tampoco tienen esto que nosotros conocemos como el instinto maternal o esta parte que aparentemente tendríamos que tener todas las mujeres, no se desarrolla en todas las personas. Entonces, a ustedes como familia que se quedan con ellos, les toca ahora tratar de llenar ese vacío que va a ser difícil, ¿eh? Porque no hay nadie como la figura de la verdadera madre. No, prácticamente es insustituible. Jamás. Y darle prioridad a los niños, por supuesto que son para mí, el, digamos, el nodo de todo esto. Claro. Ahora, ilegalidades, pues hay todas, ¿no? Porque imagínate, Mario, casados. No se divorció, obviamente. O sea, se fue, se desapareció de la noche a la mañana. Derechos, pues ya perdió todos con sus hijos, porque a seis meses de distancia, o sea, ya supongo que no tendrá ningún derecho, ¿no? Sí, aquí para la pérdida de derechos en materia familiar hay que denunciarlo. Sí. En el caso de que queramos que pierda la patria potestad iniciando por la guardia y custodia, hay que denunciarlo a las autoridades. Claro. Después inicia una carpeta de investigación para conocer si no hubo una desaparición forzada o bien inician investigaciones de los emefos. Ya una vez que no arroja resultados, ya procede el inicio para que a través de un juez familiar se pueda desaparecer la guardia y custodia y patria potestad. Y el divorcio. Sí, hay casos en donde las personas desaparecen o se les tiene, vamos, por no presentes, los ausentes, y se pueden divorciar a través de un juez. Se hace un juicio unilateral. Y con edicto y este tipo de cosas, ¿no? Ahora, quien tendría que denunciar la, pues no la desaparición, sino más bien el abandono de hogar, es Jorge. Correcto. El cónyuge. Sí, sobre todo porque él es quien tiene los derechos principales. Claro. Pudiera también, en el caso del abandono, como hay más personas involucradas, sí pueden hacerlo, pero la primera persona que se entera del delito es quien tiene mayor derecho de denuncia. Ahora, tú sí te has ocupado de tus nietos. Sí, sí, Rocío. Y has estado presente. Desde el primer día que ella se fue. Yo creo que hasta te has pasado de estar presente. Yo no concibo que una madre deje a sus hijos. Es muy complicado. Es muy complicado, porque yo lo viví, Rocío. A mí me dejó el papá. Mi hija tiene un papá y mi hijo tiene otro papá. Fuiste mamá muy joven y soltera. Sí, 18 años, Rocío. Sí, nunca dudaste en decir, yo lo saco adelante. No, salí adelante sola. No necesité de un hombre para salir adelante. Claro. Siempre trabajando, siempre luchando por ellos. Entonces, eso es lo que me duele, que mi hija haya hecho eso y que ella se haya ido y que se haya olvidado de sus hijos. Claro. Al marido, déjalo de lado. No importa. Si no eras feliz, lo dejo, pero adelante me llevo a mis hijos, Rocío. Y ella no lo hizo. Bueno, no lo hizo y te quedaste tú con toda la responsabilidad y sé que lo estabas haciendo bastante bien, pero... Ay, ese Jorge. Sí, sí, Rocío. Pues malinterpretó todo. Súper mal. Pero ¿qué pasó? Yo le daba atenciones, Rocío, porque al final de cuentas es el papá de mis nietos. Sí, pues sí. Es el padre de mis nietos. Pero atenciones de suegra hacia yerno o pudo él haberlos malinterpretado. No, Rocío, para nada. Él los malinterpretó. ¿Pero por qué? Te voy a decir por qué, Rocío, porque yo lo atendía, le daba de comer, llegaba con mis nietos, atendía a mis nietos y trataba de hacerlo sentir bien, porque yo lo veía deprimido, sí, llorando. A veces él me invitaba al cine, pero íbamos con los niños. Oye, pero espérame, es verdad que ya caminaban ustedes de la mano, agarrados de la mano a muchos lugares y que en el cine inclusive tú te le llegabas a recargar en el hombro como aproximándote a él, ¿cierto? Sí, Rocío, sí. ¿Y por qué iba de la mano? Pero yo lo hacía por lástima. No lástima, sentía muy feo. Yo sentía que él estaba sufriendo, sufriendo por todo lo que mi hija había hecho, el haber dejado a mis nietos. ¿Pero iban ustedes tomados de la mano en frente de los niños? Él me tomaba de la mano. Él me tomaba de la mano. ¿Pero tú correspondías? Sí, Rocío. Sí, yo correspondía, pero no lo hice con la intención de que él creyera que yo quería con él o que yo quería tener una relación con él para nada. Pero no te sentías incómoda, porque digo, como suegra, pues no estás agarrando a un niño de la mano, estás agarrando a un adulto de la mano. Ahora, si tú te le recargabas en el cine, pues, ¿no? Yo creo que estaba dando ahí, estaba dando señales equivocadas. Sí, los mensajes son bastante confusos, Diana. Puedo entender que a lo mejor no era tu intención consciente, pero evidentemente esto marca una forma de seducción. Con cualquier persona que tú te recargues, de esa manera estás rompiendo algo que se llama la distancia social y llegaste a lo que se llama distancia íntima. Cuando nosotros rompemos la distancia social y nos vamos a la distancia íntima, estamos mandando un mensaje con nuestro lenguaje corporal y evidentemente, pues, la confusión tiene una razón de existir. Entonces, tú tienes que tener muchísimo cuidado, dado que es un hombre que está solo, es un hombre que finalmente está dentro de tu casa, aunque sea tu yerno. Quizá puedo entender que es una especie de sentimiento como si fuera un hijo, pero no lo es. Y entonces tú tienes que ser súper cuidadosa en la manera en que verbalmente y corporalmente tú te comportas con cualquier persona. Porque, lógicamente, si tú no pones un alto, no quitas la mano o le dices, oye, perdóname, entonces él cree que tú estás mandando ya un mensaje muy claro, muy obvio para él. Y para cualquiera, ¿eh? Porque digamos que nosotros somos lectores corporales, como lo dice Rocío constantemente. Todos leemos lo que nos dice el cuerpo, más allá de las palabras. Y entonces, incluso si la gente te ve, socialmente la gente, ah, pues son una pareja. Es lo que leemos cuando dos personas se recargan o vienen tomadas de la mano. Y es el mensaje que captan los niños. Además. Los niños captan que ahí hay algo, ellos perciben esto. Sí, bueno, y el entorno pensaría que ustedes son un matrimonio con hijos. Sí, pero además, fíjate, o sea, más delicado todavía habiendo niños, Diana, y sí te lo digo para que lo tomes bien en cuenta, porque no debes de permitir que eso pase, sobre todo porque no existe ninguna intención romántica de tu parte hacia Jorge. Porque imagínate tú, la hija se desaparece, que es la mamá de los niños, ¿no? Hija de Diana. Seis y cuatro años de edad. Ya entienden muchas cosas. Y de repente ven a la abuela tomada de la mano del papá. Pues, ¿qué van a pensar? Obviamente que son familia, obviamente que son pareja, y bueno, hasta ilusión les puede causar el poder ver el reemplazo de la mamá, o sea, posible reemplazo de la mamá, pero pues está como muy fuerte, porque con la abuela... Y es bastante confuso. Sí. Es muy confuso para los niños que en este momento necesitan estructura y entender quién es quién en esta nueva relación, entender que mamá no está, pero que tú no eres la mamá, que tú no eres pareja de Jorge, y Jorge dejar claramente que él como papá tiene ciertas funciones, y que si bien nadie puede sustituir a la figura de la madre, sí necesitamos una figura femenina, preponderante, que en este caso podría ser tú, o incluso la mamá de Jorge, no lo sé, alguna tía, que es indispensable para el desarrollo saludable de los niños. Pero no los puedes confundir con ese tipo de actitudes, porque ellos finalmente no van a entender de qué se trata, y esta confusión genera también problemas en el desarrollo. Es que yo lo hice porque lo veía tan vulnerable, Rocío, o sea, yo lo veía sufrir, yo lo veía sufrir y lo hice por eso, pero déjame decirte una cosa, él hace tiempo me quiso besar a la fuerza, Rocío. Y lo rechazaste. Y lo rechacé. Pero eso fue antes o después de lo de la mano y el cine. Después, Rocío, fue después. Obviamente. Y lo rechacé, lo rechacé, pero él es un hombre fuerte, no pude, o sea, por más que me quise soltar y se lo dije, se lo dejé bien en claro, estás confundiendo las cosas. Yo no quiero nada contigo, eres el padre de mis nietos. Mira, porque lo explicas de esa manera, te lo creo, y me estás viendo a los ojos, pero para él sí había interés de tu parte. ¿Me explicó?